Pichiguas y Cupertino las canijas se empezaron a ganar Cuando se jugó ya fue mis buenos tiros que cambiaron de lugar Cupertino que hace trampas y hartos dengres para asistar Pichiguas, Pichiguas, que se lo poncha Cupertino que hace poncha y no le quiere pagar Mis canijas de las magas empiezan las trompadas ¡Qué feo es tu plan! Pichiguas, ya te vi nunca juegues Pichiguas, ya me dices mejor Si no está bien, quedan si les pegues ¿Qué va a decir de ti tu profesor? Que como tú también puedes